Nada, es cierto que el campeonato opción está empezando, obviamente que la liga colombiana es difícil y más cuando el Bucaramanga sale campeón, ¿no? Y ahora toca levantar cabeza y pensar en el próximo partido, en los próximos partidos que son en casa, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas con este equipo? No, las expectativas son grandes porque es un equipo, es una gran familia, me di cuenta desde el primer día que llegué creo que tenemos equipo para otra vez volver a pelear el campeonato, hay muy buenos jugadores. Además, es un equipo ya muy sólido, donde ustedes, los nuevos, van a entrar bien porque ya hay un equipo construido, una idea construida. Sí, yo personalmente estoy contento por la oportunidad que me brindó el Bucaramanga y el profe Rafael. Nada, yo vengo a lo mejor de mí y obviamente que los jugadores que llegamos vamos a llegar a sumar al equipo. ¿Qué es lo mejor que ha visto este equipo? La solidez que tiene defensiva, la verdad que tiene mucha solidez defensiva. Bueno, hoy se perdió por un tiro libre que se desvió, pero bueno, toca levantar cabeza y ya como te dije, pensar en los dos próximos partidos que jugamos en casa, que es muy importante sacar los seis puntos, ¿no? Bueno, se ve el equipo como campeón, es decir, se ganó el respeto este equipo que en anteriores temporadas no lo tenía y ya los equipos grandes lo enfrentan con un respeto. Se sintió hoy con millonarios, ¿no? Sí, es obvio cuando un equipo sale campeón, obviamente, que los equipos ya te tienen como un poco más de respeto, pero nosotros no, el objetivo de nosotros no tenemos que desviarnos, en el sentido que nosotros tenemos que seguir trabajando con la cabeza en alta y siempre competir en todos los partidos, ¿no? Independientemente del rival que tenga al frente. Mucho éxito, muchas gracias. Dios bendiga.